Buenos días, Gines. La mañana de hoy tendría que haber sido muy especial en Gines, ya que hubiésemos vivido una nueva procesión del Corpus Christi, fiesta local en nuestro pueblo. Los balcones hubieran amanecido en granados y las calles cubiertas de romero y flores, mientras que diferentes altares a lo largo de todo el recorrido nos hubiesen dejado, un año más, una bellísima imagen de gran tradición en nuestro pueblo. Al igual que el resto de celebraciones, este año no ha podido ser. Pero estoy seguro de que el próximo año lo viviremos de una manera más intensa, si cabe. Ayer se dio a conocer el decreto por el que se regulará la nueva normalidad, una vez finalice el estado de alarma el próximo día 22 de junio. Este decreto estará en vigor hasta que haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra el COVID-19. Aunque ya en esta fase son las comunidades autónomas las competentes para realizar y regular las normas a seguir en todos los ámbitos, con carácter general, también en la nueva normalidad seguirá siendo obligatorio el uso de las mascarillas en lugares públicos y habrá que seguir manteniendo la distancia de seguridad de metro y medio. Y se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad, tanto en la hostelería, espectáculos y otras actividades recreativas. Sois muchos los que nos estáis preguntando por los parques infantiles y por el uso del mobiliario urbano. Por el momento no se ha publicado el permiso necesario para que las zonas infantiles puedan volver a abrirse, por lo que tendrán que permanecer precintadas y no podremos usarlas hasta que se nos indique lo contrario. Seguimos esperando las indicaciones de las autoridades sanitarias competentes en este asunto. Otra de las preocupaciones más frecuentes de las familias es la vuelta al curso escolar. A día de hoy no sabemos todavía cómo ni cuándo empezarán las clases, ni cuáles serán las medidas que se tomen para asegurar la salud de nuestros pequeños. Le corresponde a la Junta de Andalucía establecer esos criterios y estamos a la espera de recibir instrucciones al respecto por si desde el Ayuntamiento tenemos que ejecutar alguna acción en los centros educativos. En cuanto los conozcamos, os lo haremos saber. También somos conscientes de la dificultad añadida que tienen las personas con hijos menores a su cargo para la conciliación laboral y familiar. Está resultando especialmente difícil este asunto en estas circunstancias. Sin colegios, sin guarderías y con los abuelos colocados en la franja de personas vulnerables. En muchas ocasiones se hace muy complicado resolver dónde dejar a los niños mientras cumplimos con nuestra obligación laboral. Estamos esperando también instrucciones claras por parte de las autoridades para saber si en la nueva normalidad podremos desarrollar algún tipo de actividad que pueda dar solución a los padres con mayor necesidad para conciliar, a la vez que se pueda garantizar siempre la seguridad de los niños y niñas. Podéis estar seguros de que vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante el campus San Gines. Seguimos trabajando y seguiremos informando de cualquier novedad de interés. Mientras tanto, como siempre, recordamos la necesidad de seguir manteniendo las medidas de higiene y distancia social. Porque la mejor vacuna sigue siendo tú. Gines da ejemplo. Gines es responsable. Hasta mañana. Que ya queda muchísimo menos. Gracias.